Para las autoridades michoacanas el regreso a clases presenciales es obligatorio y no hay riesgos graves, a pesar del incremento en contagios. Elías Ibarra, secretario de Salud en el Estado, considera más riesgosa las fiestas familiares que la convivencia en escuelas. Que el hecho de asistir a clases no es mayor el riesgo que lo que puede encontrar en cualquier evento. Por eso las clases deben ser presenciales y las fiestas deben de ser a distancia, ¿verdad? Según el funcionario estatal, con las fiestas decembrinas se incrementaron los casos de COVID entre niños y adolescentes. Los niños se infectaron en sus casas en las fiestas y de acuerdo a la gráfica nacional se nos infectaron del 19 al 29 de diciembre. Madres de familia están conscientes de los peligros impuestos por la pandemia y toman medidas sanitarias en sus casas para enseñar a sus hijos a cuidarse en la escuela, como el caso de la señora Natalia, quien dota de lo necesario a sus pequeños. Siempre, en cuanto salen, yo ya traigo gel, traigo toallitas desinfectantes, es el spray que es el que se les pone en la ropa, las medidas básicas se toman y pues una alimentación con muchos cítricos, que ellos estén fuertes principalmente. Sin embargo, el temor persiste y algunas madres prefieren clases virtuales. Pues sí, sí, sí tiene uno miedo, sí, pero pues hay que traerlos. Bueno, la verdad es que a mí me dio, me da mucho miedo traerla a la escuela aún todavía y de hecho ayer faltó por lo mismo. Lo bueno de esta escuela es que hay muchos alumnos, pero aún así el temor creo que es para todos los padres. Michoacán sigue en semáforo verde, sin embargo, debido al Omicron y su velocidad de contagio, se ha reducido al 60% el aforo en bares, restaurantes, así como en tiendas de autoservicio. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.